Con la bandera de cuadros veremos un cocho naranja 2001 tipo clásico que está genial con puertas rasuradas eléctricas, motor cromado y rines tipo Porsche. Camarita, venga el video. Seguimos con más bochos, a todos los aficionados a los bochos. Tengo este color naranja, su canastilla, su copete y aparte hasta se vende, espejos laterales en las aplicaderas, su ratoncito. ¡No! 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 ¿De dónde salen esos coches aquí en Veracruz? ¿Aguien se interesa? Aquí está el teléfono ¿Qué modelo es ese? ¿Qué modelo es? Es 2001 Es un V8 modelo 2001 convertido a Clásico ¿Es o no? Está hermoso La vieja escuela aquí presente Muy bien Me anda vendiendo ¿Qué te gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¡Esto no es la vida! ¡Esto no es la vida!